En el sector del transporte se aplican modificaciones en aras de brindar un mejor servicio al pueblo. Con el transporte arrendado debemos descubrir toda la ruta del municipio. Estamos hablando de que hoy con el transporte estatal, por ejemplo la ruta de la montaña, en seis salidas semanales y en diez salidas con el transporte interurbano. Esas son las salidas que tenemos semanales. Nosotros solamente con el transporte urbano estamos hablando de treinta y cinco salidas semanales, incluyendo las de interurbanos, se hace el manzanillo que la que tenemos en Iquero, y las de la montaña. Es decir, que hay un cambio solamente con el transporte arrendado, nosotros estamos proponiendo superar de manera significativa esta cantidad de salidas. Y estamos proponiendo, en caso del transporte de carga, las principales prioridades del municipio. Así que nos quedaría nosotros de esta forma, con el transporte estatal que tenemos, reenforzar esta salida, incrementar la salida hacia las diferentes rutas y, lógicamente, cumplir con el encargo estatal de todas las cargas del municipio que sean trasladadas por parte de la base de transporte. Pensar como país exige cambiar todo lo que debe ser cambiado, en aras de fortalecer la eficacia económica. Humberto Arzuaga, en directo.